Para los tres marinos Vendo la casa amoblada, con la cama y el colchón Porque la mujer que amaba, ahí solito me dejó Porque la mujer que amaba, ahí solito me dejó Y con otro se marchó, tanto como la adoraba Y con otro se marchó, tanto como la adoraba Yo solo le pido a Dios, que le dé fuerza a mi alma Yo solo le pido a Dios, que le dé fuerza a mi alma Esa mujer donde vaya, tendrá que pedir perdón Esa mujer donde vaya, tendrá que pedir perdón Por eso vendo la casa, pa' no recordarla a ella Por eso vendo la casa, pa' no recordarla a ella Miren que mujer ingrata, yo no pensé que se fuera Miren que mujer ingrata Salió como una carnera, que nunca quitó la pata Salió como una carnera, que nunca quitó la pata Hoy es una picolera, con cualquiera se emborracha Con cualquiera se emborracha, hoy es una picolera Donde es una pasajera, en cualquier flota se embarca Hombre es una pasajera, en cualquier flota se embarca Hombre es una pasajera Y no es nada, sino la moto que monta A sinvergüenza carajo Rodrigo Gómez Cámara, hoy es puro, hoy es puro Y esto va, para los maderosos de moda Julio César y Julio Ballesta ¡Ay, amén! Subra por esa bandida, porque en verdad la quería Subra por esa bandida, porque en verdad la quería Y la culpa fue la mía, por tenerla consentida Por tenerla consentida, ¡ay, la culpa fue la mía! Y anda de tienda en cantina, con el trago está perdida Anda de tienda en cantina, con el trago está perdida Y amanece en una esquina, en una esquina a dormir Por eso la casa mía, si no se vende ese exil Para Jorge Bedoya y Alejandro de Colum Oye, de Omar Cantero, aquí viene Para Jorge Bedoya y Alejandro de Colum Oye, de Omar Cantero, aquí viene